Hola queridos alumnos del componente Dirección Hotelera, en esta ocasión vamos a compartir criterios importantes en relación al Revenue Management de una primera instancia teórica. Los objetivos de esta clase online son conocer los fundamentos del Revenue Management, comprender los beneficios del mismo, comprender la funcionalidad teórica del Revenue Management e inaugurar aprendizaje en relación a los insumos del Revenue Management, es decir, qué necesitamos para hacer un Revenue Management. En una primera instancia las aerolíneas empezaron a utilizar este proceso de gestión financiera a partir de la deregulación aérea, es decir, uno de los catalizadores para empezar a gestionar de mejor manera los recursos fue la deregulación aérea. Una vez que el gobierno de Estados Unidos en los años 70 liberó al transporte aéreo de su control, empezó un proceso de competencia entre las aerolíneas por precio y calidad, seguramente relacionados a procesos propios del transporte aéreo como eran tarifas, rutas, frecuencias, etc. Otro de los fenómenos que seguramente han influido en las empresas ha sido los avances tecnológicos, entonces seguramente a partir de que se dieron avances tecnológicos en temas de intercomunicación se empezó a perfeccionar este proceso del Revenue Management. Tempranamente el Revenue Management se aplicaba, por ejemplo, considerando que las aerolíneas y posteriormente los hoteles, la primera a la cadena Marriott, empezó a proponer tarifas que estaban relacionadas a las fluctuaciones del mercado y, claro, siempre buscando la maximización de la calidad y el beneficio económico. El Revenue Management tiene como objetivo fundamental el vender correctamente al cliente correcto en el momento y lugar adecuado. Las funciones básicas del Revenue Management están relacionadas al control de inventario. Claro, estamos hablando de aerolíneas, por ejemplo, el control de inventario de cada asiento del avión. Y si hablamos del hotel, de todas las plazas que existe en un hotel. Entonces, un control oportuno de inventario, además de una gestión y estructura del precio. Para establecimiento de precios, por ejemplo, es súper importante el costeo de las habitaciones de un hotel. Posteriormente estaremos viendo un microvideos de cómo se debe proceder para costear las habitaciones de un hotel. La metodología del Revenue Management está relacionada a la predicción de la ocupación. La predicción de la ocupación dada por un análisis presupuestario y también a la definición de estructuras tarifarias. Es importante que existan diferentes tarifas, tanto como para las líneas para hoteles, debido a todas estas características propias de los servicios, como por ejemplo son la temporalidad. La estrategia que utiliza Revenue Management es el cálculo y actualización de los límites de reservas. Es decir, que este tipo de elementos se mantengan actualizados a tiempo real. Hoy en día ocurre eso con todo el tema de las reservas online y la disponibilidad de plazas. Entonces, buscar la mejor estrategia para ofrecer, como quedamos en un inicio, el precio correcto, el cliente correcto en el lugar adecuado. Con la táctica final de buscar un beneficio máximo, tanto como para el cliente como para la empresa. ¿Cómo es que se beneficia un cliente? Eventualmente, pues encontrando precios más cómodos y asegurando una plaza. Es importante generar una cultura en el cliente de entender que las tarifas se generan en relación a las fluctuaciones de mercado. Y que siempre van a buscar, como hablamos en una primera instancia, la maximización de la calidad en el servicio y buscando un beneficio máximo para la empresa. Es así como la mayor cantidad de empresas hoteleras importantes en el mundo han concebido y ponen en práctica el Revenue Management. El Revenue Management en un hotel pequeño es importante irle entendiendo cómo se puede ir desarrollando. Existe mucho discurso académico en cómo el Revenue Management se puede ir aplicando a hoteles más pequeños. No obstante, sí, el Revenue Management, por tradición, funciona en hoteles mucho más grandes y desarrollados con estructuras organizativas mucho más grandes. Para un control, para un trabajo eficiente del proceso de Revenue Management, es necesario tener un equipo de trabajo con conocimiento del mismo. Una periodicidad de análisis del mercado, de la oferta, de la demanda. Y de varios factores que están detrás de la afectación de los precios de un hotel, que pueden ser externos también y también internos, propios de cada región geográfica, por ejemplo. Y además considerar la tecnología como una herramienta de ayuda para el Revenue Management. Revenue Management se dice que es una combinación entre ciencia, ciencia exacta seguramente, estadística, matemáticas, la tecnología, el uso de softwares y también sentido común. Los insumos que normalmente se utilizan para la elaboración de un Revenue Management son el Forecast, que es un análisis de proyecciones, de qué es lo que va a suceder. Es decir, nosotros podemos ir haciendo un Forecast o una predicción en conocimiento de las fluctuaciones de mercado, en conocimiento de la temporalidad, etc. Además, también otro insumos importante es el Budget o también conocido como el Presupuesto. Entonces, en base a un presupuesto de ingresos y de costos también se puede ir determinando cuáles son esas proyecciones de ese Forecast. Un criterio de Benchmarking también es importante, en donde en base al conocimiento de una empresa similar en el mercado, se puede ir comprendiendo cuáles son los procesos a mejorar, seguramente siempre orientado a mejorar nuestro criterio. Y también un criterio o una herramienta que nos permita la segmentación efectiva del mercado y, consecuentemente, la elaboración y el establecimiento de tarifas en relación a esta segmentación. Quizás una segmentación de mercado local o una segmentación de mercado empresarial, ya dependiendo de las características principales de cada establecimiento hotelero. Las funciones principales del Revenue Management son dos, una a nivel estratégico, en donde se busca una segmentación de mercado. Como les decía antes, buscando intentar segmentar el mercado de la manera más correcta, más importante. Claro, seguramente conociendo cómo se está dando esta dinámica de mercado para establecer estructuras tarifarias y, de esa manera, también buscando una diferenciación del producto hotelero. A nivel táctico, se habla de que la función tiene que ser de cálculo y actualización de los límites de reservas. Es decir, que las reservas y los precios deben estar calculados en torno a todas las fluctuaciones de mercado. Estos fenómenos se dan más en lugares donde existe una ocupación hotelera bastante alta por algún evento. Por ejemplo, si es que pensamos en la ciudad de Quito, cuando se dio el evento del hábitat 3, por ejemplo, hubo una alta ocupación hotelera. Que, conforme se acercaba la fecha del evento, las reservas iban cambiando de precio. Ustedes seguramente estarán en conocimiento de que cuando uno compra un boleto aéreo o alquila una habitación a última hora, puede ser tanto que obtenga una tarifa económica, porque, claro, al hotel ya le interesa vender esa habitación, porque sabe que ya no se va a volver a ocupar porque no se puede almacenar la habitación. O también el criterio de que puede ser una tarifa la más alta, porque, por criterio, por fenómenos de mercado, es el precio accesible, es el único que hay. Entonces, son dos niveles y dos funciones que están a dos niveles en los que funciona el Revenue Management. Es importante también entender, para finalizar, que el Revenue Management se debe trabajar en referencia al Gross Profit o al Beneficio Total, que es más real, no en función de los ingresos dados, sino en relación al beneficio real. Las proyecciones tienen que venir dadas determinando, claro, cuál va a ser el potencial ingreso. En este sentido, si es que un hotel tiene 300 habitaciones disponibles, el Revenue Management tiene que partir de esa proyección de cuánto estaríamos generando de beneficio si es que se alquilan las 300 habitaciones o con una ocupación del 100%. Nuevamente, no considerando los ingresos. Estos han sido los criterios generales de esta clase online. Hemos conocido los fundamentos del Revenue Management, los beneficios del proceso de Revenue Management. Hemos comprendido la funcionalidad teórica, que ahorita estamos a nivel teórico en relación al Revenue Management. Y hemos inaugurado aprendizaje en relación a los insumos o las herramientas necesarias para el Revenue Management. Ahora, para concluir, el Revenue Management es una filosofía de gestión que ayuda principalmente a las empresas que tienen capacidad fija en el proceso de toma de decisiones estratégicas y operativas relativas a precio e inventario. Esta filosofía está basada en el análisis de la información apoyada en la ciencia, la tecnología y sentido común que aportan un conocimiento profundo del mercado y del producto, facilitando así una correcta previsión de la demanda y una adecuada segmentación de tarifas. De esta forma, a través de un eficaz control de reservas, teniendo en cuenta el factor tiempo, antelación y duración, la empresa podrá alcanzar el máximo beneficio posible, margen bruto o gross profit, del mismo modo que satisface las necesidades del cliente. Es una definición que he querido leer, la que me ha gustado mucho de un texto. Para ponerla a disposición, es un tema un poco complejo, que poco a poco lo trataremos de ir descubriendo con futuros microvideos. Eso ha sido por hoy, agradezco su participación activa y nos veremos pronto. Gracias.